El padre Jorge Reinaudo ya es una figura pública, es reconocido y muy querido por ser influencer de la fe, por evangelizar a través de las redes sociales. Tiene muchos seguidores, pero además ahora tuvo la oportunidad de participar en la Jornada Mundial de la Juventud que se realizó en Lisboa, Portugal y por eso lo vamos a llamar para conocer más sobre esta experiencia. Jornada Mundial de la Juventud Bueno, muchas gracias por la invitación. Estamos aterrizando, volviendo de nuevo a las actividades después de la Jornada Mundial de la Juventud y esta experiencia de fe. Estamos de a poquito aterrizando de nuevo en el frío de Argentina porque allá ha sido un poco de calor. Bueno, le contamos a todos que estuviste en Lisboa, en Portugal, teniendo la oportunidad de vivir una experiencia que muchos fieles, muchos creyentes, muchos jóvenes quisieran tener. ¿Cómo lo viviste vos? Bueno, una experiencia que lleva muchos años ya en la iglesia, cada tres, cuatro años se realiza esta jornada y es una experiencia realmente de fe, de una iglesia universal, de una iglesia que tiene que ver con otros, con historias, con culturas, con distintos desafíos. Se va haciendo en distintos lugares. Yo lo viví sinceramente como una experiencia profunda de fe. Caí en la cuenta de ciertas cosas también. Una de ellas es cuánto lo quieren al Papa Francisco. Yo me volví sorprendido del amor y el cariño que los jóvenes le tienen al Papa. También de la pluralidad de la iglesia, ¿no? Por ahí uno piensa que la iglesia es como que está empobrecida o como que está venida a menos, decimos nosotros. Y la verdad es que no, que hay una riqueza terrible y que la verdad hace mucho ruido en estos encuentros. Hace una participación muy enriquecedora. ¿Cuáles fueron algunos de los ejes de trabajo, de reflexión que propusieron para esta edición de la Semana Mundial de la Juventud? Bueno, es medio difícil de poder encasillar porque en realidad dentro de esa semana de jornada había 480 actividades oficiales. Donde los jóvenes que participan de la jornada pueden elegir a dónde van, qué actividad hacen, qué recital, a qué formación. Bueno, hay muchísimo. Y hablando solo del oficial, yo la mitad de las actividades fueron oficiales y la mitad yo hice actividades extraoficiales. Incluso yo participaba de uno que era de un encuentro mundial de influencers que no estaba dentro de las actividades oficiales. Y sin embargo fue, llevamos casi 30.000 jóvenes. Bueno, fue un desafío muy grande. Muchas actividades y yo creo que los ejes los trazan las palabras del Papa. Yo creo que eso, desde el día 2 que él llegó hasta el día 6 que se fue en sus discursos, que yo los pude leer después porque en el caos era imposible tener acceso a todo. La verdad, él es un poco el que marca el desafío de la Iglesia en adelante y otras cosas más. Esa alegría, esa emoción, imagino que se vivía dentro de las actividades pero también fuera, en las calles. ¿Cómo viste la ciudad? Imagino que se tiñó de este color que le puso esta Semana Mundial de la Juventud. Yo busqué ahí un poco, porque a mí me llamaba la atención que estuviese todo desbordado. Y si ustedes buscan Lisboa y la cantidad de habitantes que tiene, el último censo dice que ellos tienen 506.000 habitantes. ¿Verdad? 506.000 habitantes. Y en la misa final del Papa fue un millón y medio de jóvenes, o sea, tres veces más que los habitantes que Lisboa tenía. De hecho, ese día la misa terminó cerca de las 11 de la mañana y yo a las 6 de la tarde pude salir de la plaza. Era un mar de gente que caminaba por las veredas, por la calle, por... Bueno, era terrible, ¿no? Y yo creo que eso ya es significativo, digo, ¿no? Yo nunca había estado en un evento tan grande y con tanta gente y la verdad es increíble. Uno piensa que se puede movilizar de manera natural, normal, aún caminando. Decir, bueno, no hay transporte, está todo desbordado. Pero al menos caminando, no, ni siquiera caminando se podía andar, ¿no? Creo que eso es muy llamativo para la gente del lugar y también para los jóvenes de distintos lugares que nos encontramos ahí. ¡Eh, Francisco! ¡Te amamos, Francisco! ¡Te amamos! Así también se vio en las fotos, en los videos de este gran encuentro. Y mencionabas que una parte de esta semana estuvo destinada también a los influencers, a los misioneros digitales. ¿Cómo es esto? ¿Cómo surge? ¿Cómo nace esto de unir la religión con la tecnología? Obviamente que sabemos que hoy todo pasa por las redes sociales y, bueno, la religión también no se podía quedar afuera, ¿no? Tal cual, y es también una oportunidad de escucha, ¿no? Porque, de hecho, formamos parte, somos varios los que estamos trabajando, formamos parte de un espacio que se llama La Iglesia Te Escucha, donde los que están trabajando en el sínodo, sínodo significa caminar juntos, es un esfuerzo que hace la iglesia y que ya lleva un tiempo trabajando para poder escuchar a todos. Entonces, en el desafío del sínodo se dieron cuenta, los que trabajan con el Papa, el Papa y los que trabajan con él, que había un gran porcentaje de iglesia, entendida como bautizados, ¿no? Que no frecuentaba los templos, las iglesias de nuestra ciudad, de nuestro pueblo, pero que también estaban bautizados y que también tenían cosas que decir. Entonces, también nos hemos dado cuenta que en las redes sociales la gente en muchas ocasiones se anima a hablar, se anima a decir lo que le gusta y lo que no le gusta, se anima incluso a plantear desafíos nuevos. Bueno, y ese trabajo estuvo marcado por muchos evangelizadores digitales o influencers también, que estuvimos trabajando y nos pudimos encontrar en Lisboa, en un festival que se organizó, que lo organizaron desde el Vaticano para nosotros y que, bueno, quiera vernos en la cara, poder abrazarnos, compartir con aquellos que nos conocíamos algunos hasta 10 años, que llevábamos conociéndonos y compartiendo, pero que no nos habíamos visto nunca. Así que fue una experiencia también muy bonita. Para conocerte un poquito más en lo personal, contanos cómo inició tu camino en la fe, por qué elegiste ser sacerdote, un poco para después volver a esto de cómo trabajas con las tecnologías. Bueno, yo conocí a un cura ahí en reducción, el padre Víctor Puñata, que ya falleció en el 2006, el 2 de mayo, pero un cura que era feliz siendo cura y, bueno, eso me llamó mucho la atención. Yo descubría cómo él podía hacerle bien a mucha gente, acompañar a mucha gente en el camino de la fe y cómo ayudaba incluso a los jóvenes a restaurar su alegría. Eso me llamó la atención desde el comienzo y también fue, creo yo, el primer despertar de la vocación. Él lo hacía mediante retiros espirituales. Yo también hago algún que otro retiro, pero creo que mi vocación o mi llamado tiene que ver con esto de la evangelización en redes. Que ya llevo tiempo haciéndolo y que también he podido ver cómo da fruto en la vida de otros, cómo uno puede ayudar a que otros tengan un día un poquito mejor, que puedan aprender, crecer y también reconciliarse con Dios. ¿Notás realmente resultados, otra llegada a los jóvenes, a todas las personas, a través de la fe, de la creencia, de la religión, a través de las redes, que esto te haya potenciado también en tu trabajo? Siempre, es cotidiano, ¿no? Por ahí uno no puede dedicarle las horas que deberían, porque a medida que van creciendo las páginas, uno va necesitando más tiempo, ¿no?, para poder acompañarlas. Pero me ha sorprendido escuchar el testimonio de muchas personas o saber que a lo mejor un video que yo hago, y que lo hago de una manera muy sencilla, acá en mi estudio, llega a lo mejor a una cárcel y se usa para dar una catequesis o que ayudan a los niños de catequesis en alguna parroquia, quizás lejos, bueno, eso es gratificante también. ¿Tuviste que formarte en TICs, en redes sociales, aprender de este mundo para después potenciar tus propias cuentas? No, porque cuando comencé no existía nada, o sea, nosotros comenzamos, yo comencé con la red social, al lado de Instagram, y no había cursos y ni siquiera en comunicación de una universidad, se estudiaban porque los profesores eran grandes y no tenían todavía, entonces fue todo ir descubriéndolo de a poco, y hoy sí, hoy tengo que actualizarme, en ver algún tutorial quizás de cuál fue la última actualización y qué es lo que me aporta Instagram o TikTok o de los algoritmos, pero la verdad es que a todos nos ha pasado de alguna manera que las redes van a un ritmo mucho más rápido de lo que se pueden procesar, entonces es solo estrategia y búsquedas y equivocarnos y volver a acomodar y salir y, bueno, es un poco eso, ¿no? La formación tiene que ver con eso también, con búsquedas. Siempre hay un lado A, un lado B, ¿cuál es ese lado positivo que encontraste en las redes? No, lo mío es el humor, yo disfruto, me río, yo vivo solo acá, me río desde el momento que empiezo a grabar, que me pongo una peluca, que pienso un mensaje, yo lo hago como una forma también de recrearme y lo disfruto un montón. Yo creo que lo novedoso de lo que hago es esto, unir evangelio con humor, la gente lo toma bien. Y también te sirve para socializar en las distintas comunidades que vas conociendo. Sí, la gente ya me va conociendo también por medio de las redes, cuando yo llego a algún lugar y, bueno, yo siempre digo que uno se muestra en las redes con transparencia, digamos, como es, ¿no? Si me pusiera serio para dar un mensaje, yo ese no soy yo porque siempre el humor lo tengo ahí como metido, ¿no? Entonces, es parte de eso también. ¿Y cuáles crees que son los desafíos que tiene hoy la religión en estos tiempos? ¿Dónde hay una tendencia al no creer, no? Al descreer, al tener resignación, tal vez, incertidumbre? Bueno, mencionaste la palabra religión. La iglesia tiene el trabajo de religar, si se puede jugar con la palabra, de ayudar a que las personas se acerquen a Dios. Yo creo que es el gran desafío, ¿no? Los medios son muchos, las formas son muchas y no lo hace para querer tener como adeptos y agarrar poder, sino justamente para que las personas puedan vivir bien. Así como hemos pasado por etapas, yo digo, hace 10, 20 años atrás, no sé si uno salía a la calle y veía tanta gente corriendo o jugando al padre como ahora. Le estamos dando mucho más interés a lo físico, nos estamos cuidando un poco más incluso con la alimentación, la cantidad de nutricionistas que se han recibido. Yo creo que nos va hablando de un desarrollo físico importante. Bueno, lo espiritual también es importante y es una parte integral. Cuando uno descuida, la espiritualidad corre el riesgo de andar rengo por la vida, ¿no? Así como cuidamos nuestro intelecto y lo formamos, cuidamos nuestro cuerpo, lo formamos, también la espiritualidad es una parte integral. Entonces es, de algún modo, es el desafío de la iglesia ayudar a que las personas estén cerca de Dios, que se puedan sentir amadas, valoradas, etcétera. Y en lo personal, ¿cuál es tu desafío? Tal vez seguir armando las valijas, ir conociendo el mundo y ayudando, aportando un granito de arena a este desafío de la iglesia. Mi modo de viajar es por medio de las redes. He podido estar en un montón de lados y me he traído desafíos nuevos desde Portugal, ¿verdad? Pero mi desafío personal es llegar a las personas que están enojadas, que están alejadas, no las que frecuentan comúnmente, ¿no? Esas personas que por ahí se han llevado una mala experiencia, los han tratado mal, los han corrido por algo. Ese es mi objetivo personal, ¿no? Poder llegar a ellos. Y las redes son el medio, ¿no? Bueno, Jorge, nos encantó conocerte y obviamente vivir a través de tu experiencia un poquito de lo que fue la Semana Mundial de la Juventud. Muchísimas gracias por este contacto. Gracias a ustedes, que Dios los bendiga un montón. Y gracias por lo que hacen también en la comunicación. Es muy, muy valorable también. Gracias. Igualmente. El ejemplo de Jorge Reinaudo, un joven sacerdote que con tan solo 33 años, logró encontrar en las nuevas tecnologías una herramienta para que todos podamos conectarnos con la fe.